La Organización Mundial de la Salud informó que es poco probable que la viruela del mono se convierta en una nueva pandemia como la del COVID-19, pues se trata de un virus conocido. Durante el fin de semana, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, confirmó el primer caso importado de esta enfermedad en México. Hasta el momento, se han registrado 257 en todo el mundo en menos de un mes. Son muy similares a la viruela humana, que son fiebre, tenemos erupciones en la piel, justo cuando se están secando, cuando se vuelve más contagioso. En cuanto a la transmisión de esta enfermedad, los estudios señalan que las principales vías de contagio son el contacto estrecho con heridas, lesiones o costras, materiales contaminados como ropa, toallas o cubiertos y tos o estornudos de una persona infectada. No es una pandemia, es un brote de muy pocos casos. Sí distribuido en muchos países, es verdad, pero no pondría yo todavía una alarma como tampoco lo ha hecho la OMS. De acuerdo a estudios, la mayoría de los niños y adultos con sistemas inmunitarios sanos podrían estar exentos de un caso grave de la viruela del mono. Para Meganoticias, Lisbeth Inclán. Gracias. 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 Gracias.